¡Cojonudo! ¡Pon música! Pero no la mierda esa de los santitos. ¿Sabes, Sarky? A veces en mis viajes te he echado de menos. ¡Joder, primo! ¡Qué cosa más bonita! Es cierto, tío. Los mosquitos siempre se tiran a por ti. Y si hubieses estado cerca de mi... ...y borrarme a medicinas contra la malaria. ¡Te vas a ir a tomar por culo, pedazo de... ¡Gilipollas! 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 ¡Gracias! 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 No me ha gustado ni un pelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hagámoslo otra vez! ¡Gracias! 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 ¡Vamos ya! ¡Sigo de una pieza! ¡Rabatañita! ¡Vamos ya! 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 ¡Vamos ya!